Hola, bienvenidos a Unipaz Responde, el programa que está diseñado para dar respuesta a esas preguntas que generalmente siempre nos haces en las redes sociales o en los canales de comunicación del Instituto Universitario de la Paz. Mi nombre es Hilda Díaz Cano y en esta primera edición especial de Unipaz Responde tenemos un tema interesante propio para estos días, la inscripción. ¿Qué debo hacer para ser parte de esta gran familia Unipaz y comenzar un programa de formación profesional, tecnológica o técnico? Y tengo para eso un invitado especial, es el director encargado de la oficina de registro y control, el ingeniero John Jairo Jiménez Álvarez. Ingeniero, bienvenido. Gracias Hilda por la invitación. Bueno, por estos días su oficina y su equipo de trabajo andan a mil resolviendo inquietudes y sobre todo el tema que tiene que ver con la inscripción. ¿Yo qué tengo que hacer para iniciar el proceso de inscripción? Diligencia un formulario. ¿Eso ya hace que yo esté en el proceso? ¿Qué me garantiza que yo haya iniciado ya el proceso de inscripción? La inscripción tiene dos partes, que es diligenciar el formulario como tú lo mencionas, que es un formulario de preinscripción con unos datos básicos de caracterización. Y la segunda parte es descargar la liquidación y realizar el pago por concepto de inscripción. ¿Y de cuánto es ese valor? Es 61 mil pesos para este año. Esa es una liquidación que debo descargar directamente desde mi plataforma y puedo realizar el pago directamente en el banco o lo pueden hacer a través de la herramienta digital de pago en línea que tiene Unipase en su página web. Bueno, muy bien. Este primer paso, usted tiene plazo para hacerlo hasta el 16 de julio. Recuerde, diligencia ese formulario y paga el recibo de la inscripción. 61 mil pesos. Solo con ese recibo ya usted se garantiza de que está iniciando el proceso de preinscripción. ¿Qué sigue, ingeniero? Luego de que realiza el proceso de inscripción formalizado con el pago, vamos a la siguiente parte que es la admisión. En la admisión debo cargar el soporte de pago de esta inscripción, debo cargar copia del documento de identificación, debo cargar además las pruebas AVERPRO, debo cargar también un certificado de bienes y rentas para el caso de los aspirantes que están laborando. Si soy un aspirante que dependo económicamente de mis padres, debo diligenciar la declaración juramentada y también cargarla junto con estos documentos. Bueno, y el plazo para que usted pueda cargar esos documentos a la plataforma es hasta el 19 de julio. Recuerde, paga el recibo de la inscripción. 61 mil pesos. Carga los documentos que ya les acabamos de mencionar. Fotocopia el documento de identidad, todo lo que tiene que ver con la declaración juramentada si usted depende de sus papás, las pruebas AVERPRO y la declaración de bienes y rentas si usted trabaja. Así es. ¿Qué sigue después de eso, ingeniero? Luego viene la expedición de los admitidos. Esto se realizará a partir del 23 de julio, tal como está establecido en el calendario académico. Las escuelas emitirán las resoluciones con las listas de los aspirantes que fueron admitidos por cada uno de los programas. Entonces, el 23 de julio será un día importante que quedará en la memoria de todos aquellos que hicieron realidad el sueño de ingresar a nuestra familia Unipaz. 23 de julio, todos atentos. ¿Y qué sigue después de eso? Y luego de ser admitido, ya estamos a un pasito nomás de poder formalizar nuestra matrícula. Tenemos este proceso de matrícula en dos secciones también, que es la matrícula financiera, que llamamos nosotros internamente, y la matrícula académica. Entonces, en la matrícula financiera es ya saber a partir del 21 de julio para los estudiantes antiguos si la liquidación le salió en cero, es decir, está dentro del programa de la política de gratuidad del gobierno nacional y para los estudiantes nuevos a partir del 24 de julio mirar si su liquidación también salió en cero, que está en el marco de la política de gratuidad. Si ya sabemos en ese momento qué liquidación tengo, entonces procedo a hacer el pago para los que nos toque pagar y los que no nos toca pagar, simplemente ajuntamos esto junto con otros documentos para poder formalizar la matrícula. Bueno, hay algo muy importante porque nos han preguntado en las redes sociales si yo ingreso a la página del ministerio, reviso los requisitos que se exigen para ser beneficiario de la política de gratuidad. Cumplo y digo, no, yo no tengo que pagar un peso. ¿La inscripción la debo pagar? La inscripción hay que pagarla, no está contemplada dentro de la política de gratuidad. Es un proceso interno que cada una de las universidades del país tiene. Por ende, este costo no lo asume la política de gratuidad. Entonces, para poder acceder a la política de gratuidad, debo pagar la inscripción, debo pasar por el proceso de admisión y posteriormente estar dentro del proceso de matrícula, tanto financiera como académicamente. Bueno, a la fecha, según sus cifras y las estadísticas, ¿cuántas personas se han preinscrito? Tenemos a la fecha de hoy, corte de hoy, 1.250 personas que están ya preinscritas, de las cuales 450 han realizado el pago de la inscripción. Entonces, ¿qué le podemos decir a esas casi 700 que aún no están todavía formalmente en el proceso de inscripción? Invitarlos para que realicen el proceso de inscripción. Hay una posibilidad maravillosa de que puedan acceder a la política de gratuidad del gobierno nacional o a los otros beneficios que tenemos a través de las otras entidades. Esta es una oportunidad porque si accedo a la política de gratuidad, la política me cubre esta gratuidad durante todo el programa, siempre y cuando cumpla con unas condiciones. Bueno, entonces, muy importante, esas 700 personas que ya diligenciaron el formulario a moverse e ir y pagar el recibo, 61 mil pesos, cargar los documentos, tienen plazo hasta el 19 de julio. Así es. Y al 23 de julio estar atentos para saber si en ese listado su nombre está allí, en ese programa en el que usted seleccionó. Y luego, realizar el proceso de matrícula para el caso de los estudiantes nuevos, la matrícula la realizará en compañía de cada una de las escuelas y los estudiantes antiguos ya tienen el proceso de automatrícula a través de su portal académico. Bueno, yo creo que con estas preguntas y estas respuestas que han sido muy claras, damos por terminada esta primera edición especial de Unipaz te responde. Edición especial porque estaremos realizándola cada vez que usted tenga un tema específico y que nosotros sabemos, podemos responder. Muchísimas gracias. Hasta una nueva oportunidad.